1,2,3,4 FIRE un fuego para todos allá mis amigos latinoamericanos, mexicanos España, England USA, Brasil Italia, Greece, India the whole world, todo el mundo completo, a big fire un grande fuego para todos allá los que me siguen amigos, vamos a pintar hoy Goku Ultra Instinct instinto, ultra instinto eh, we gonna use some stencil vamos a usar algo de stencil de moldes para todos los que hablan español ahí vamos a hacerlo y vamos a hacerlo muy fácil, simple, sencillo ok, entonces bueno, so let's do it let's see what happen 1,2,3,4 FIRE yeah we're gonna make the body, primero vamos a hacer el cuerpo, y bueno lo vamos a poner aqui, we're gonna put right here ok, so something heavy over of course, and let's do it y vamos a hacerlo, algo pesado encima, para que nuestra plantilla no se mueva, it's a light yellow so let's put it vamos a ponerle una capa suave asi delgada so then we dry y asi seca muy rapido mira, wow 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 perfecto, I got it yeah, like that and then now, we're gonna use this we're gonna use this ochre y vamos a ponerlo de la misma manera ok, mira, wow perfecto like that yeah perfecto so now my friend awesome, so let's shake it off vamos a quitarlo wow, look at that so now let's put over also para encima this, the hair ok, so now I got it wow, some neon blue and neon pink, so then look at the same time and look at how it looks yeah perfect wait, yeah like that asi mero si muy bien ahora, vamos a necesitar un poco de negro metálico we need some black metallic so let's put it over here just a little not too much perfect let's put some blue vamos a ponerle azul aqui asi perfecto look it like that ok, so now let's take it out ahora si, vamos a quitarlo wow just to seal to paint solo es para sellar la pintura ok ok, so we put it here vamos a ponerlo aqui shake the can tienen que quitar las latas perfecto so now let's paint vamos a pintarlo perfecto asi nada mas mira, los dos al mismo tiempo boom 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 perfecto so now there is so now ya let's put some orange agitamos la lata de naranja neon mira, wow look at that asi perfecto little bit orange and red neon red and orange look at let's take it out let's take it out vamos a quitarle las cosas pesadas y vamos a ver como queda oh my god oh my god eso es incredible increíble yeah ya lo tengo ok, so now el cabello tiene que ser blanco so now let's paint here, it's gonna be something in dirt so just black look at solo negro porque aqui solo necesitamos que se comprenda y aqui un poquito de azul por supuesto ya, muy bien de blanco y un poco de negro justo aqui perfecto listo, ya estan entonces oh, el cabello so white just white my friends just white solo blanco entonces blanco asi así just like this perfecto so now i got it ya lo tengo todo listo terminado wow looks beautiful se ve precioso muy bien fire perfecto so now it's dry so now it's dry ya esta seco ya es momento de ponerle el siguiente paso the shadows las sombras aqui es la sombra shadows so let's just put black solo vamos a ponerle un poco de negro mira asi like this just a little darker un poquito de oscuro negro solo un poco no mucho look at ten centímetros como diez centímetros y asi perfect perfecto so now my friends let's see what happened vamos a ver que paso wow look at the detail all the details my friends yeah fire pa que sea ya la pintura to seal the paint my friends this is the highlight son las luces ok son las luces que le vamos a poner ahorita aqui na 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 perfect my friends so now let's do white this is for the lights highlights las luces perfect a little bit more here mas aquí mas allá mas acá mas allá let's put some little bit white yeah a little bit white on here yes of course un poco de blanco por acá hay el pecho on the chest and el abdomen and look it oh my god look at this majestic ultra instant cuckoo wow wow fire one more time una vez mas porque necesitamos que esto quede bien sellada la pintura alright so now it's time to iline es momento de delinear aqui es a donde vamos a usar look at asi perfect de delinear empezamos de arriba here we go and then yeah some lines like this unas linas por acá así por aquí aquí justo aquí así so we can do this there let's see one more line like that ok ok next is some lines let's put it 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 like that no maybe here it's also another por acá no I can say yeah it's finished so now my friends let's put the last fire let's see it one two three four fire fire got it? listo listo ya tengo preparado mi molde look at my stencil ok got it? listo vamos a taparlo y luego vamos a ponerle todo el fondo de colores porque tiene que quedar esto ya ok the background very important muy importante muy importante ok very important very important you got it? ok so now white blanco primero y algo de morado with a little bit purple and of course it's gonna be done this just quickly it's supposed to take a try porque la pintura seca muy rápido look it like this and then some black I mean metallic blue y un poco de azul metálico y un poco de negro of course a little bit black look it and then look my friends of course a little bit more white un poco más de blanco and look at this wow this is what I'm talking about de eso estoy hablando look it the texture amazing the beautiful texture wait we need some blue estamos un poco de azul claro look it like this perfect let's see it a little bit more un poco más de azul a little bit more metallic blue un poco de azul metálico un poco de black a little bit negro un poco de negro un poco de negro un poco de negro ya then purple un poco de turqueza oh purple and pink un poco de rosa y morado y morado así el bike un poco de blanco textura periódico textura esto es lo que necesitamos ya ya blue pink un poco de morado rosa and then metallic blue azul metallic negro and black look at this yeah perfecto a little bit more pink un poco más demorado mira that's how it looks mira got it perfecto alright so blue this is this color is turquoise turquoise ok perfect so now my friends let's put some that's the energy of Goku la energía de Goku hace esto bra 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 sa bra 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 perfecto so now let's see I told you boy I told you oh my god look at that wow impresionante impresionante ¿Ves? 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 Bueno, ahora estamos a hacer algo más. We need to do something more. Alright, you got it. Listo. Perfecto. Look at this. Yeah, that's clean. Como que se ve un poco de rosa por acá. Yeah, let's see. And then now my friends, look, this is very important. Bra, 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 bra. Okay. Okay, so now I can say it's done. Puedo decir que ya terminamos. Entonces, es momento de firmar. So, let's put clip code transparente. Sign it. Vamos a firmarlo por aquí. Okay, so. Porfirio. Porfirio. Jimenez. This is 2018. Yes, my friends. Listo. Ahora sí, es momento de seguir la pintura. Tenemos que aplicar todo el transparente, el barniz, clip code, spray paint. My friends, watch the whole video to do all about spray paint. How to make it. And vean todo completo el video para que sepan cómo se hace. Y todo lo que voy explicando, ¿porque no? Sí, sí lo voy explicando, okay? Alright, so perfect. This is clip code transparente. Bastante para que brille la pintura. And then, my friends. We have to make this. Wow. Wow. Don't worry. This is under control. Que no cunda el pánico. Todo está bajo control por acá. Okay? So, don't panic, my friends. This is under control. Okay? So, now, yeah. Thank you very much, Javi and Joy. Espero que lo hayan disfrutado. Terminamos. Y bueno, si no están suscritos, suscríbes. Ya saben, Porfirio Jiménez Art. The amazing. The fire. El fuego. The fire. And subscribe to see more amazing painting like this. Porfirio Jiménez Art. Remember. The fire. Fire. Got it? Fire. Got it. Finito. Thank you very much. Gracias. Oh, I forgot to say. Joy Me Nice. Jennifer. Esto es para ti. España. Okay, my friend. Joy Me Nice, my friend. Okay, gracias, allá. España. Arriba. México. Latinoamérica. Y todo el mundo completo. And the whole world, my friends. Okay? Thank you.